En los próximos Billboard Music Awards hay un selecto grupo que por primera y última vez compite en la categoría de Mejor Nuevo Artista. A Gideon lo conocerán por su colaboración con Justin Bieber en Peaches, pero también por Heartbreak Anniversary, que supera las 600 millones de reproducciones. Australia pone dos representantes con la nominación de Masked Wolf y con The Kid Leroy, que está viviendo el sueño gracias al éxito de Stay y There Without You. Push Ixty también está nominado, aunque espera una sentencia por haber participado en un robo a mano armada. Y si de nuevos artistas hablamos, no puede faltar Olivia Rodrigo, quien se prepara para romper algunos récords. El 15 de mayo te esperamos para alentar y disfrutar de tus artistas favoritos en los Billboard Music Awards por TNT.